A todos, buenas tardes. Gracias por haber venido en este día de lluvia, en el cual apetece quedarse en casa, pero creo que el tema de hoy merecía nuestra asistencia. Vamos a hacer la segunda sesión de nuestros temas, de esta segunda temporada de temas, y hoy hablaremos de qué historia nos cuentan la politización del pasado. Como saben, en este formato invitamos a tres personas americanas o vinculadas con América para que en 20 minutos, más o menos, no hace falta agobiarse, nos expongan su opinión sobre uno de los temas que les planteamos. Son tres conferencias consecutivas. No dejamos que el público pregunte, lo siento, pero la gracia de este formato precisamente es la dinámica de exponer consecutivamente tres versiones de un solo asunto o, a lo mejor, una sola versión de muchos asuntos, a ver qué sale hoy. Y hoy contamos con tres ponentes de lujo. En primer lugar, hablará Miguel Luque Talabán. Es doctor, profesor del Departamento de Historia de América I de la Universidad Comunitense de Madrid, de la Facultad de Geografía e Historia. Sus principales áreas de especialización son el derecho indiano y la historia de Iberoasia. Es autor de más de 15 libros y un centenar de trabajos y en este momento está comisariando la gran exposición sobre Carlos III, que se inaugurará en el Museo Arqueológico Nacional en el mes de diciembre. Después hablará doña Gloria Edith Gómez, comunicadora social y periodista colombiana, con experiencia profesional en reportajes para prensa escrita, radio y televisión, en presentación y dirección de noticias y programas de opinión en canales de televisión nacional y regional de Colombia y actualmente trabaja en el Consulado General de Colombia en Sevilla. Por último, hablará Fernando Iwasaki, amigo de esta casa y un rostro habitual aquí en nuestra sede, que es narrador, ensayista, crítico e historiador. Fue profesor titular de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico de Lima y es doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Publica en varios medios españoles y americanos y él hablará de, a ver si lo digo bien, pedagogía del resentido. Miguel Luque Talabán ha elegido como tema la formación de las identidades en América a través de las imágenes y Gloria Gómez, la enseñanza de la historia, custodia compartida con la tele. Los tres, como decía, van a intentar desentrañar la pregunta que les hemos planteado. ¿Qué historia nos cuentan? ¿Estamos politizando el pasado? Que lo disfruten y a todos muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y en primer lugar, mis primeras palabras son de agradecimiento a don Santiago Miralles, el director de la Casa de América, y a doña Amparo García Estebarán, la responsable de organización de estas actividades culturales y a todo el equipo de la Casa de América, por haberme invitado a participar en esta sesión de los temas de Casa de América. También a todos ustedes por estar hoy aquí presentes y acompañarnos en esta tarde de primavera, que más parece de otoño. Es una gran responsabilidad porque es un formato diferente al acostumbrado para un profesor, sin ninguna mesa de protección, sin ningún tipo de soporte y un poco enfrentándome directamente al tema como en un plató televisivo. Pero vamos a intentar dar respuesta a algunos de los temas que nos han convocado aquí esta tarde. El tema, como decía don Santiago Miralles, es la formación de las identidades en América a través de las imágenes y yo me voy a centrar exclusivamente en el siglo XIX y un poquito en los inicios del siglo XX, justo en el momento en el que se configuran las naciones americanas y yo me centraré en cómo se sigue ese proceso, cómo se materializa ese proceso de la construcción de una identidad nacional en diferentes países de América, en América Española, a través de la utilización de un recurso visual, de las imágenes y concretamente de cómo las artes fueron puestas al servicio del discurso político en cada momento con un mensaje que iremos intentando desgranar a lo largo de estos 20 minutos de intervención. La primera cuestión que quiero decir es cómo voy a organizar la intervención, que como decía el director, son solamente 20 minutos. He elaborado cinco grandes preguntas a las cuales trataré de dar algún tipo de respuesta y después la ilustraré con imágenes del siglo XIX, fundamentalmente, alguna también del siglo XX, para tratar de explicar o de ampliar aquello que vamos a ir comentando. En primer lugar, nos preguntaremos qué podemos entender por identidad o por identidades. En segundo lugar, cuándo y en qué forma se fueron generando estas identidades. En tercer lugar, la pregunta sería, las nuevas naciones americanas surgidas tras la independencia o tras los procesos emancipadores a la hora de construir su identidad patria, siguieron el modelo de la cultura visual de la época hispano-indiana o generaron un nuevo modelo de expresión. En cuarto lugar, cuál fue el uso que se dio a las imágenes en todo este proceso. Y en quinto y último lugar, nos preguntaremos, ¿fue el elemento gráfico una última herramienta de adoctrinamiento y de transmisión de ideales políticos? Pues son, sin duda, muchas preguntas para un corto espacio de tiempo, pero mi idea también es no tanto responder como generar inquietud y generar nuevas preguntas al hilo de las que yo acabo de desbozar. Comencemos, por tanto, a ofrecer algunas posibles respuestas, no sin antes decir que a lo largo de la historia, no solamente en el siglo XIX en América, sino también, como veremos al final de la intervención, en la España del siglo XIX y en muchas otras culturas a lo largo de la historia, la imagen siempre ha sido opuesta al servicio de la transmisión de los ideales concretos, ideales políticos, ideales religiosos, ideales culturales, y los poderosos, los que tenían el control de la fabricación de estas imágenes o de la producción de estas imágenes, lo tuvieron siempre muy presente y supieron utilizar muy bien, y siguen sabiendo utilizar muy bien, este recurso. Comenzando con la primera pregunta, ¿qué podemos entender por identidad o por identidades? Las posibilidades serían múltiples, nos harían falta no una sesión de 20 minutos, sino muchas sesiones de 20 minutos para tratar de explicar o de definir qué entendemos por identidad. Nosotros solamente nos vamos a quedar con una de sus posibles acepciones, que es la identidad político-cultural, aquella que define o individualiza a un grupo humano que se quiere distinguir de otros, lo mismo que vamos a ver en el caso americano. En este sentido, ¿cuándo y en qué forma se fueron generando estas identidades? Y aquí es un proceso muy interesante que surge en el momento en el que las nuevas naciones independientes americanas comienzan su andadura ya como eso, como nuevas naciones independientes y procuran dotarse en ese momento, a principios del siglo XIX, de un conjunto de elementos que les diferencien del país o de la nación, en este caso España, de la cual se acaban de independizar. Todas las naciones van a comenzar una andadura en la búsqueda de símbolos patrios, de una nueva identidad que les diferencie. Y, en este sentido, la nación americana que justifica su independencia lo hace no desde una nacionalidad, entendiendo esta como un elemento diferenciador, sino lo hace buscando la diferencia con aquel que es igual. Me explico, dicho de otra manera, ellos independizan, los artífices de la independencia, los principales artífices de la independencia son criollos, por lo tanto, tienen muy poco que diferenciarse de los realistas que están luchando contra ellos. Ellos tienen un mismo pasado étnico, tienen una misma religión, una misma lengua, una misma historia o muy parecida, y, por lo tanto, lo que van a tratar las nuevas naciones es de buscar elementos que les diferencien de aquellos con los que están luchando y que son, básicamente, exactamente iguales que ellos. Así enfocado el problema de la América hispana fue como a partir de una misma nacionalidad, como ya han dicho reconocidos especialistas en esta cuestión, construir naciones diferentes. En este sentido, los héroes, las banderas, los himnos, los escudos nacionales, la mitificación de ciertos pasajes de la historia, la mitificación también del pasado prehispánico en aquellos países en los que era posible reivindicarlo, porque había un rico pasado prehispánico, fueron elementos que se conjugaron para hacer posible esta fabricación o esta construcción de la identidad nacional. La figura del indígena, ahora luego veremos algunas imágenes, es especialmente interesante en esta recuperación de ese pasado y en esa construcción de esa identidad. La reivindicación de un indígena, pero no la indígena presente del siglo XIX, la reivindicación de un indígena prehispánico, un indígena que no existía ya en el momento de la independencia y que se reivindica como parte de un elemento diferenciador con respecto a los españoles. ¿Qué nos puede diferenciar más de los españoles que aquello que los españoles no tienen? En este caso, el elemento indígena fue clave. Ahora bien, no todos los indígenas fueron reivindicados, sino que solamente se eligieron a algunos pueblos indígenas prehispánicos para utilizarlos en esa construcción de la identidad nacional. En el mundo mesoamericano, fundamentalmente en México, se tomó a los mesicas o aztecas como base de la identidad nacional, en el mundo andino a los incas, y en algunos otros lugares se tomaron a otras naciones. Pero, fundamentalmente, estos son los dos casos que podríamos decir más paradigmáticos. En el caso de los países donde no había una identidad, aquí tenemos algunas imágenes que podemos ir comentando, de esa construcción gráfica de la identidad a través de la recuperación o de la plasmación visual de elementos o de momentos históricos, mejor dicho, especialmente importantes. La entrada triunfante de Agustín Iturbide en México con el ejército trigarante en 1821. Las láminas o los cuadros, en este caso, consagran la imagen de los próceres, de los héroes patrios, en este caso de Simón Bolívar, en un orio muy famoso de José Gil de Castro, de 1828. Y en aquellos países donde no era posible, porque no había o no se tenía en consideración a la población indígena, lo que se construye es la identidad basada en un topos que contrapone, sobre todo en el Río de la Plata, lo que antiguamente había sido el Río de la Plata, la civilización versus la barbarie, la civilización entendida como el mundo occidental y la barbarie todo el territorio por conquistar a los indígenas, en este caso, en las Pampas argentinas. Y en este libro del Facundo de Sarmiento, pues es uno de esos libros clásicos que hablan de esta temática. Dentro de esa iconografía, de ese panteón de héroes, los héroes tienen que ser venerados, tienen sus días patrios, tienen sus días de celebración y, por supuesto, tienen también sus monumentos conmemorativos. Algunos de ellos poco afortunados, desde el punto de vista estético o artístico, pero otros muy afortunados, como este, que está en la ciudad de Lima, el monumento al general José de San Martín, obra nada más y nada menos que de Mariano Benyure, y que se erige con motivo del primer centenario de la independencia en 1921. La otra pregunta que nos vamos a hacer es, la tercera pregunta es, ¿las nuevas naciones americanas surgidas tras los procesos emancipadores a la hora de construir su identidad patria partieron de cero o tomaron como referente la cultura visual hispano-indiana? Es una pregunta que no es baladí y tampoco podremos dar una respuesta uniforme a todo el espacio americano, pero definitivamente sí podríamos decir, simplificando, que no partieron de cero. Y los modos de representación del poder y de las ideas en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, en época hispano-indiana, se van a retomar después al inicio de la América independiente, por lo menos en las primeras décadas, en algunos casos incluso más tarde. A la hora de analizar muchas de estas imágenes como las que vamos a ver a continuación, hay que tener siempre presente no solamente lo que representan, sino por qué representan lo que representan en el momento en el que están hechas, quién fue quien cargó esas imágenes y con qué intencionalidad se encargaron esas imágenes. Son preguntas que siempre tenemos que tener presentes a la hora de analizar estas imágenes, no tanto como documento o como pieza obra artística, que también lo son, obra de arte, sino sobre todo como documento, que es para nosotros lo que lo podemos utilizar como historiadores que somos o como historiador que soy. Por ejemplo, y para el caso español, en el siglo XIX, el siglo XIX supone el final del reinado de Carlos IV, en el caso de España, supone el fin del discurso de representación de mensaje político a través de la utilización de la alegoría y de la mitología y la introducción de la historia como elemento de difusión de un mensaje político, dicho de otra manera, o un nuevo lenguaje artístico que se fundamentaba en la erudición histórica. Aún así, en el caso americano, encontramos todavía pervivencias de ese lenguaje alegórico que en España se dejó de utilizar, como digo, ya a finales del reinado de Carlos IV, concretamente, con el gran cuadro de José de Madrazo de la muerte de Viriato, pintado por encargo del rey Carlos IV durante ya su exilio romano. En este caso, todavía en América, encontramos algunas alegorías políticas que beben de las fuentes del antiguo régimen y en este caso concreto lo que vemos es la alegoría de la coronación del emperador Agustín I de México en un óleo de Ignacio Pá de 1822, que es un óleo interesantísimo, donde vemos al emperador sentado en el centro, en la iglesia de la profesa, que es donde él fue proclamado, fue coronado emperador de México, coronado por la fama y por la abundancia y con una vista del Valle de México que a modo de rompimiento, en este caso de gloria profana, se abre en el lateral derecho del cuadro, luego toda la familia imperial al lado izquierdo, debajo de un dosel y el público asistiendo en esas gradas superiores de la iglesia de la profesa en México. Todo un cuadro que, aunque esté hecho en 1822, como digo, tiene un lenguaje alegórico propio del siglo XVIII. Sin embargo, tenemos otro cuadro maravilloso de algunas décadas posteriores, también mexicano, que es la Embajada de 1865 que pinta Bosé, que es uno de los pintores de la francesa asentados en México durante la etapa de Maximiliano I de México, que refleja la Embajada de los Indios que capó al emperador Maximiliano I de México y a la emperatriz Carlota y que es un cuadro verdaderamente lleno de simbología también. Un cuadro aparentemente que refleja un momento histórico, casi un retrato fotográfico, pero que, sin embargo, esconde un gran mensaje político. Y los emperadores de México, en este caso Maximiliano I y Carlota, fueron especialmente hábiles en la construcción de su imagen en ese efímero imperio que duró poco menos de cinco años. Este cuadro es muy interesante porque se inspira en la embajada que los embajadores de Siam hicieron al rey Luis XIV en Versalles y que es un gran cuadro que se conserva en Versalles, precisamente en París, que después Napoleón III va a reproducir también como una embajada siamesa a la corte, en este caso, las tuyerías. Y la propia Isabel II también tiene a la embajada marroquí a la reina Isabel II en el Palacio Real de Madrid. Es decir, es una temática muy habitual en la época. Los emperadores o los soberanos del momento reciben aquellos pueblos considerados exóticos. Y exóticos, entiéndanse, entre comillas, como ellos lo entendían. Aquí, sin embargo, los reyes, los emperadores, en este caso, se bajan al suelo, se bajan al terreno del ciudadano y aparecen vestidos a la moda burguesa. Es decir, aparecen exactamente igual con el resto de su corte y no se han sentado ni en un trono como está Napoleón III en el cuadro recibiendo la embajada siamesa o el propio Luis XIV. Están dialogando directamente en el mismo nivel, en el mismo plano, con los jefes Kikapó que han llegado viviendo protección al emperador de México frente a la presión que los Estados Unidos están ejerciendo sobre su pueblo en ese proceso de expansión hacia el oeste, la famosa expansión hacia el oeste. Los indígenas Kikapó, los indios Kikapó, están en este momento siendo recibidos por el emperador las que pide ayuda y, como digo, el jefe Kikapó, que es el primero que está en primera fila frente al emperador, está en igualdad, está exactamente equiparado en el cuadro al emperador. Es una idea promovida por el propio emperador Maximiliano que reivindica también el pasado de México, el pasado prehispánico de México. Pero no olvidemos no solamente la escena que podríamos decir mucho más pero por tiempo no quiero extenderme. Lo interesante aquí es la decoración de este salón del palacio de Chapultepec, una de las residencias de los emperadores en México donde la sala y el cuadro concretamente, por tanto, está presidido o de una manera muy ostentosa por dos grandes retratos del emperador Napoleón III en el lado de la izquierda y al lado de la derecha la emperatriz Eugenia de los franceses que son los grandes valedores al principio, luego no al final, al principio del imperio de Maximiliano y de la propia figura del emperador y de esa instauración de un segundo imperio en México. Pero Maximiliano, consciente de ese papel que juega Francia en el soporte político de su imperio, no quiere tampoco renunciar al pasado que le vincula, al pasado más lejano que le vincula a esa tierra de la que es nuevo soberano y por eso en el centro de la imagen sobre el todo está el retrato del César Carlos del cual él también desciende y que fue el primer soberano de la Casa de Austria de lo que luego sería el Virreinato de la Nueva España. De tal manera que la imagen es perfectamente, tiene muchos niveles de lectura y es un ejemplo de cómo nada se da, no había, si me permite la expresión coloquial, no se daba puntada sin hilo. Estas imágenes además después se difundían en grabados, en revistas ilustradas, incluso en fotografías, hay un gran álbum fotográfico de la embajada de los que capó al emperador Maximiliano y todo, cada pieza cumplía su función y cada pieza tenía su destinatario. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es cuál fue el uso que se dio a las imágenes en todo este proceso y como siempre, e insisto en la idea porque es la idea fundamental, las imágenes siempre estuvieron al servicio de la transmisión de un mensaje y sobre todo de transmitir la iconografía nueva acuñada por las naciones, por estas nuevas naciones. La reivindicación del pasado prehispánico, aquí por ejemplo tenemos un monumento maravilloso que está en la Plaza del Zócalo, bueno, en el lateral de la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México que representa el momento fundacional, lo que cuenta la leyenda del momento fundacional de la Ciudad de México Tenochtitlán por los mesicas o aztecas donde el águila se posa devorando las serpientes sobre el nopal y los sacerdotes y el pueblo que ve esta escena y que es la señal de su dios principal para establecer ahí la base de la, bueno, la fundación de la ciudad capital de la Confederación Mexica. Es un monumento que se hace por Contreras en 1888 para formar parte del pabellón de México en la exposición universal de 1889. Es un monumento precioso a tamaño natural y verdaderamente que fue rescatado después de París, bueno, rescatado una vez que terminaba la exposición y fue colocado en este emplazamiento privilegiado de la Ciudad de México. Batallas de la independencia, firmas de tratados, retratos por supuesto de los héroes, recuperación mitificada de este pasado prehispánico del cual se quiere hacer parte. Los soportes elegidos fueron múltiples, pintura, escultura, arquitectura, veremos algún ejemplo ahora también, por supuesto, la literatura juega un papel muy importante, la música también juega un papel muy importante en todo este proceso. Se creía, además, en la posibilidad de materializar a través de estas obras conceptos que son prácticamente irrepresentables, como pueden ser la idea de ideas, la patria, la nación, el valor, el heroísmo, que son conceptos abstractos que sin embargo en el arte del siglo XIX, incluso también antes y después, se tratan de llevar o materializar en estas obras artísticas, ya digo, unas más interesantes desde el punto de vista estético que otras, pero en cualquier caso todas ellas documentalmente muy útiles. Aquí tenemos una fotografía de ese pabellón de México en la Exposición Universal de París que reivindica esa estética prehispánica, pero obviamente muy tamizada como podrán comprobar y donde además el elemento escultórico es importantísimo, de hecho, todos los grandes relieves que están en la parte superior, en esta parte de acá, pues son los reyes antiguos de los mexicas, los soberanos antiguos mexicas en grandes placas de bronce que todavía se conservan de un tamaño aproximado un poco más grande que estos paneles que tengo yo detrás y que se conservan junto al Museo del Ejército actualmente también en el centro histórico de la Ciudad de México, es decir, son elementos artísticamente muy valiosos. Aquí tenemos un monumento estéticamente más complicado pero igualmente interesante porque transmite la misma idea que es el monumento a Tahuatlpa en Cajamarca, uno de los apay inca del Tahuantinsuyu, arrollado por la conquista como todos saben y aquí tenemos un monumento en la ciudad de Cajamarca. La última pregunta que nos haremos era ¿fue el elemento gráfico una útil herramienta de alfinamiento y de transmisión de ideales políticos? Pues absolutamente sí, sería mi respuesta. Prueba de ello es la pervivencia que todavía hoy en día en muchos países incluido el nuestro tienen el peso que tiene todavía en nuestro sistema educativo y en nuestros propios conocimientos como luego van a hablar también mis compañeros las ideas surgidas en el siglo XIX, muchos clichés, muchos conceptos, muchas cosas que damos por ciertas que realmente no lo son pero que nos fueron inculcadas en la escuela, en los libros de texto, incluso en medios de comunicación a través de la pintura y que realmente surgen en el siglo XIX o muy a principios del siglo XX. De ahí la efectividad de todas estas imágenes aparentemente inocentes. Cuando todos pensamos por ejemplo en un momento americanista muy importante que está en el Museo del Prado como puede ser el testamento de Isabel la Católica pintado por Luis Rosales cuando ese cuadro que consagra la iconografía del momento en el que la reina dicta su codicilo dando la libertad a los indígenas americanos y reconociéndoles como iguales es un momento iconográfico que todos tenemos en mente y cuando todos pensamos en Isabel la Católica entre otras cosas pensamos en ese cuadro. ¿Por qué? Porque ese cuadro ha sido reproducido hasta la saciedad en el cine, en los sellos, en los billetes, en los libros de texto desde que se hizo hasta prácticamente nuestros días. En toda esta construcción de la identidad nacional el paisaje juega también un papel muy importante. El protagonismo del paisaje que es el escenario natural de estas nuevas naciones. Este es un cuadro maravilloso de José María Velasco el gran pintor paisajista de México de fines de una mitad del siglo XIX principios del XX que es una de las muchas imágenes que él hizo del Valle de México. Tenemos por supuesto los retratos de los emperadores Maximiliano y Carlota de México de los que antes hablaba que fueron y que supieron como nadie en toda la América antigua española supieron como nadie la importancia de la construcción de la identidad a través de la imagen y sobre todo la importancia de construirse ellos mismos una imagen como los nuevos soberanos que eran de un país al que ellos llegaban para gobernar. Entonces se retrataron de todas las maneras posibles y antes de viajar hacia México ya cuando sabían que iban a ir inundaron literalmente los medios de comunicación inundar en el sentido del siglo XIX obviamente no como hoy en día de imágenes de fotografías de la pareja imperial de los acontecimientos previos de la entrega de la aceptación del imperio por parte de Maximiliano para causar una buena impresión y para generar una opinión favorable a su llegada a México ellos supieron como nadie manejar esos recursos bien es verdad que el imperio terminó de una manera muy dramática pero no es menos cierto que la fama de los emperadores pervivió precisamente gracias a todo ese empeño artístico de este periodo aquí están retratados por Wintelhalter que es uno de los grandes pintores de las cortes europeas de segunda mitad del siglo XIX y por supuesto otro cuadro estoy ya fuera de tiempo pido excusas un minuto más el cuadro políticamente hablando más impactante también que narra también un periodo un momento histórico muy dramático el fin del imperio el fusionamiento del emperador Maximiliano con los generales Miramont y Mejía un cuadro pintado por Manet y que fue prohibido en Europa fue prohibido en Europa porque Manet cuando pinta este retrato lo que está retratando es la locura de la intervención francesa o el despropósito de la intervención francesa a lo que él considera un despropósito de la intervención francesa en apoyo a esa empresa política que fue el segundo imperio mexicano y esta obra que es un documento histórico que refleja un momento histórico concreto pero que al mismo tiempo es una denuncia contra la intervención francesa tuvo como consecuencia que en Francia Napoleón III prohibiese su difusión en cualquier medio en cualquier publicación y por supuesto el imperio austro-húngaro también porque para ambos era un fracaso y desde luego hubiera sido un revulsivo en contra de los regímenes de estos dos países de estos dos imperios de haberse visto la noticia trató de ser silenciada en la medida de lo que pudo ser porque también se conoció pero esta imagen estuvo prohibida durante muchísimo tiempo imágenes promovidas e imágenes prohibidas que sería otro tema y finalmente aquí tenemos otro con esto cerramos el Palacio de Bellas Artes que aunque fue inaugurado en 1934 en la Ciudad de México es una obra iniciativa del general Porfirio Díaz y con motivo también de la transformación de la ciudad a un estilo europeo más francés incluso italianizante en algunos casos de la ciudad con motivo del primer centenario de la independencia de México sirvan estos apuntes por tanto para señalar la importancia del estudio de un tema y de una época en el cual las imágenes servían para el combate tanto como las palabras un proceso el americano del que no fuimos ajenos tampoco nosotros en España durante el siglo XIX estos breves apuntes estas breves ideas los podríamos dar prácticamente igual como un espejo para el caso español durante gran parte del siglo XIX donde también construimos nuestra propia identidad a través de la utilización sobre todo de la pintura de historia muchas gracias muchas gracias a Casa de América por esta invitación a ustedes por estar aquí dispuestos a escucharnos esta noche y es un honor estar en medio de estos dos académicos impresionantes a los que admiro muchísimo además pues vamos a hablar de un tema yo no soy historiadora por supuesto y de lo que sé un poco es de los medios de comunicación y de eso les voy a hablar vamos a ver cómo enganchamos esta historia qué difícil es en tiempos modernos enseñar en estos tiempos cuando los chicos los jóvenes los estudiantes tienen tantos pretextos para distraerse tienen tantas posibilidades de información y pueden encontrar tantas formas distintas y quizás más sencillas de enfocar su energía y de invertir su tiempo que el estudio juicioso y consciente de una asignatura lo que exige estudiar una asignatura quizás hay tantas formas que ellos tienen ahora hay tantos pretextos para evadirse de esa responsabilidad que la tarea de los profesores de los maestros se hace cada vez un poco más cuesta arriba y qué difícil es para esas materias que hacen parte de las ciencias sociales competir con esas otras materias que tradicionalmente hemos considerado más relevantes más útiles para la vida esto lo digo entre comillas por supuesto yo soy de ciencias sociales no lo veo de esa manera pero qué difícil es para una materia como la historia por ejemplo competir con las matemáticas y con las ciencias entonces para que organicemos estos 20 minutos que se van volando ¿no Miguel? para que organicemos estos 20 minutos vamos a hablar rápidamente de las dificultades de la enseñanza de la historia en tiempos modernos en condiciones normales y en condiciones extraordinarias ahora verán por qué luego hablaremos de la televisión y ustedes se preguntarán ¿y qué tiene que hacer la tele entre este asunto de la enseñanza de la historia? está más relacionada de lo que ustedes quieran y de lo que ustedes creen y lo más importante al final vamos a ver qué lección sacamos de esta relación tan controvertida y tan curiosa entre la televisión y la enseñanza de la historia todavía no me pueden empezar a crucificar los puristas que yo sé que hay muchos que están furiosos con que la televisión meta mano en la historia pero vamos a ver que esto tiene ventajas y desventajas ¿qué pasa con la historia? ¿cómo es posible que una materia cuya base cuya materia prima es el relato como tal pueda ser considerada por muchas personas como un simple trámite o en el peor de los casos como un relleno? porque eso es lo que para muchos estudiantes a veces es la historia algo por lo que tienen que pasar ¿no? un año tras otro en el colegio o en el instituto pero es muy curioso porque la historia como les digo la base de la historia es el relato no se puede concebir un pueblo sin historia pero tampoco se puede concebir una historia sin narración y la narración puede ser textual puede ser oral puede ser visual o puede ser audiovisual también es válido pues vamos allá entonces ¿qué pasa con la historia? ¿qué pasa con la enseñanza de la historia? ¿qué pasa cuando un estudiante va mal en matemáticas? alarma alarma en casa los padres le buscan un refuerzo lo apremian para que estudie ¿qué pasa si va mal en historia? ¿le buscan un refuerzo? ¿le buscan clases extra? no ¿verdad? no es lo usual ¿qué pasa? ¿qué pesa menos la historia? que es como una especie de cenicienta pues esto justamente nos plantea una cuestión importante y es que a veces equivocamos las prioridades ¿por qué resulta que la historia es esa materia que nos permite entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro? claro somos lo que traemos apuestas lo que nos ha acompañado durante mucho tiempo el bagaje la historia que han construido otros seres humanos como nosotros y la que después se contará sobre nosotros mismos somos parte de la historia con lo cual no tiene ningún sentido que la historia sea una especie de cenicienta pero bueno vámonos al otro lado porque aquí estamos condenando a los estudiantes y también un poco a sus padres o a sus tutores cuando no le dan importancia a la historia pero ¿qué pasa con los profesores? ¿qué pasa con los programas académicos? ¿por qué no consiguen hacer que la historia sea emocionante? ¿qué es lo que está pasando allí? yo creo que es una buena pregunta para partir en esta conversación dicen los profesores es que a los estudiantes no les interesa la historia ¿eso será cierto? ¿será verdad que a los estudiantes no les interesa la historia? ¿no será que la historia está mal contada? quizás está mal contada o está mal presentada quizás no engancha ¿verdad? bueno en condiciones normales esto es lo que sucede es decir en un colegio cualquiera de Madrid en el colegio al que fueron ustedes al que fui yo es lo que sucede ¿no? hay este debate entre la historia bueno si nos gusta si no nos gusta si no sirve si no nos sirve si hay que estudiarla como un trámite o como un requisito pero qué pasa cuando las cosas van puesta arriba es decir cuando hay un lugar de condiciones extraordinarias de condiciones especiales y cuando digo extraordinarias no me refiero a lo bueno sino justamente a extraordinarias por lo malo por lo distinto y por lo malo quiero presentarles aquí si me lo permiten un video no un video unos segundos de video de un reportaje del año 2010 realizado en Toribío Toribío les voy a contar les pongo un poco en situación Toribío es un pequeño pueblo habitado en un 97% por indígenas paeses y tunibíos esto está en Colombia en el departamento del Cauca suroeste del país ¿por qué es famoso Toribío en el país? porque es el pueblo que ostenta el triste récord de haber padecido más ataques guerrilleros a lo largo del conflicto para que se hagan una idea más de 600 de los años 80 hasta ahora esa es la realidad de Toribío un pueblo pequeñito que queda a sólo 123 kilómetros de la capital del Cauca que es Popayán y en este pueblo como ustedes se pueden imaginar la prioridad no entre muchas otras no es aprender sino sobrevivir entonces las escuelas del lugar han tenido que incluir en su pensum en su programa académico una materia muy particular simulacro de evacuación en caso de ataque guerrillero eso es lo que les quiero mostrar estamos tirando muchachos todo el mundo al piso vamos protéganse protéganse bien agachaditos con una lanita vamos a desplazarnos al lugar seguro vamos desplazándonos vamos desplazándonos tranquilos tranquilos obedientes obedientes se dirigen hacia el restaurante su lugar seguro si ahí están niños porque no nos vamos a quedar aquí vamos a salir de uno en uno arranchamos empezamos a salir durante varias jornadas bajo el fuego aprendieron el gesto mecánico de proteger su rostro y su cabeza esto se hace todos los días en estos colegios se hacía durante muchos años en estos colegios de Toribío y es lo que ustedes acaban de ver es una realidad todos los días los chicos sacaban más o menos una hora hora y media para hacer esto y correr hasta el lugar seguro y aprender cómo protegerse en caso de ataque guerrillero porque en efecto muchas veces padecieron ataques guerrilleros allí entonces estos chicos ¿qué creen ustedes que pasa en este colegio? ¿que tienen tiempo para concentrarse en el estudio de materias como la historia? no a duras penas sacan lo que consideran más importante intentan equilibrar por supuesto pero la realidad es la que es ¿y qué pasa en un lugar como ese donde además los profesores cuando quieren contar sobre la revolución industrial o la edad media pues no hay ningún problema pero si quieren hablar de la historia reciente de Colombia y tratar de explicar por qué los chicos viven esta guerra ¿qué pasa? ¿qué nos ha traído hasta aquí? ¿por qué estamos viviendo esto? vienen los líderes de la guerrilla en fin y les dicen ustedes están diciendo algo inconveniente están amenazados total no hay libertad para enseñar entonces la historia tiene dificultades cuando estamos en condiciones normales y por supuesto en condiciones anormales muchas más pero es una materia que es ambivalente porque son no solo los hechos como les decía sino el relato que se hace de ellos y esto es lo que nos lleva precisamente al tema de la televisión porque como no se puede concebir un pueblo sin historia ni una historia sin narración la narración audiovisual es una forma válida de contar la historia entonces vamos a hablar de la televisión ahora la televisión amigos y enemigos es polémico el tema porque ustedes recordarán películas impresionantes producciones cinematográficas por ejemplo como Gandhi o como La Lista de Schindler o como JFK de Oliver Stone estas películas que nos han presentado por ejemplo Viva Zapata sobre el líder de la revolución mexicana Emiliano Zapata estas películas que nos han presentado momentos de la historia y que nos han presentado personajes de la historia pues como me decía un crítico de cine colombiano pues no es que estas películas sirvan para enseñar historia mal haría alguien en que pretender aprender historia a través de las películas y las películas no tienen por qué ser absolutamente fieles a los hechos porque son películas no cátedras de historia algo parecido sucede con la televisión entonces tenemos aquí por ejemplo el ejemplo de Rodolfo Sancho y Michelle Jenner protagonizando una serie que recientemente ha tenido un gran boom en España la historia de Isabel la Católica una serie que tuvo más de 3 millones de televidentes por emisión eso es una barbaridad de audiencia ¿no? vende muchas personas se rasgan las vestiduras académicos gente que sabe muchísimo de historia y dice oigan están cometiendo una cantidad de errores el relato audiovisual necesita permitirse unas licencias para poder contar para poder llegar a la gente y entonces los historiadores se rasgan las vestiduras y dicen no puede ser están diciendo una cantidad de barbaridades están cometiendo una cantidad de barbaridades y es cierto pero también hay otros académicos y no académicos que son un poco más benévolos y dicen sí, está bien pero lo cierto es que han conseguido que una cantidad de gente se interese por un tema que a nadie importaba o que se había convertido en algo de la clase o de la conversación entre historiadores en fin entonces ahí hay a favor puntos a favor y en contra ¿no? en cuanto a las series de televisión tres millones de espectadores por capítulo pero además todo lo que generó esto una película de cine la corona partida un libro cantidad de turistas haciendo rutas por España siguiendo las huellas de Isabel la Católica grabación en escenarios reales de toda España bueno un tema de internet de una página de internet que se ha hecho muy completa en la que además los historiadores asesores de esta serie pues contaban un poco bueno aquí ha habido un gazapo pero esto es así esto en la realidad fue así o así lo tuvimos que cambiar de esta y de otra manera en fin todo un movimiento y sobre todo una cantidad de televidentes viendo la serie y comentándola en tiempo real a través de las redes sociales y de Twitter y de chats con los actores de la serie comentándola allí en tiempo real hablando de historia entonces estamos consiguiendo que la gente se interese por la historia ¿quién es este? Carlos V ¿quién es este? Carlos V Álvaro Zerdán el actor allí con su pelo perfecto y su sonrisa de diseño que no se le ve en esta foto pero que ustedes saben que es una sonrisa perfecta y probablemente mucha gente en la calle si le pones esta fotografía no saben quién es pero si le pones esta inmediatamente dirán ah sí ese es Carlos V entonces ahí está el poder de los medios y ahí está el poder de la televisión ¿no? ¿pero qué pasa cuando la televisión en el intento por presentar un hecho histórico o un momento de la historia se le van un poco las luces como decimos en mi país y acaba convirtiendo a un personaje tergiversándolo completamente y convirtiendo por ejemplo a un villano en héroe el personaje de la izquierda como seguramente muchos de ustedes saben es Pablo Escobar Gaviria el narcoterrorista con el que en Colombia tuvimos que convivir padecer durante dos décadas espantosas entre los años 80 y 90 el personaje de la derecha es Andrés Parra el actor colombiano que representó a Pablo Escobar en una producción impresionante que Caracol Televisión puso en marcha entre el año 2009 y 2012 que arrancó con un índice de audiencia extraordinario el más grande que haya tenido cualquier producción colombiana una producción que fue vendida a un montón de países y que ellos hicieron diciendo queremos hacer un homenaje a las víctimas queremos además que las nuevas generaciones conozcan un poco de esa historia que vivió Colombia y la entiendan y en fin pero que consiguieron aquí hubo mucha polémica porque resulta que para los adultos o quienes habíamos vivido los años de la guerra contra el narcotráfico pues bueno estábamos allí reviviendo hechos en fin pero para los jovencitos las nuevas generaciones y los que no habían conocido a Pablo Escobar que se encontraron sobre todo estos chicos de los barrios más pobres de ciudades como Medellín y Cali se encontraron con un personaje que era presentado casi como uno de ellos alguien muy pobre y sin recursos que de repente apunta de ingenio y de valentía entre comillas logra llegar a lo más alto hasta convertirse en Dios entonces ahí un efecto no solo no deseado sino que diría yo hasta peligroso en el caso de la historia Isabel la Católica lo que les decía probablemente en la calle la gente más fácil reconoce a Michelle Jenner y la relación con Isabel la Católica que a este personaje además porque los actores parte de los trucos del rating estas series viven bajo la tiranía del rating de las audiencias y yo creo que un director con tal de conseguir 100 espectadores telespectadores más es capaz de poner yo que sé a Cristóbal Colón buscando a las Indias con GPS y entonces por lo tanto hay que poner actores y actrices muy guapos que parece ser que miren ustedes que curioso nos llama más la atención verlos así que así vamos a hablar de un caso muy curioso en Colombia de un caso que tiene que ver esto sucedió en 1979 fíjense ustedes piensen en una Colombia que era en ese entonces todavía intentaba salir del analfabetismo mucha parte de su población estábamos estrenando esa aventura de la televisión a color y producciones Eduardo Lemaitre presenta un seriado que se llama Revivamos nuestra historia y esto era en horario triple A estelar todos los domingos a las 8 de la noche ustedes saben no sé si lo saben pero en mi país cenamos temprano entonces a la hora de la cena estaba la familia colombiana viendo Revivamos nuestra historia que tuvo de especial esta serie que empezó a valerse de capítulos de la historia y generó un movimiento enorme en torno a ella quizás uno de los más exitosos fue precisamente el de Bolívar este era el Bolívar que teníamos nosotros en nuestros libros de estudio y este era Pedro Montoya el actor que representó a Simón Bolívar esto fue cerca de la conmemoración de los 150 años de la muerte del libertador se presentó la serie Bolívar el hombre de las dificultades 40 capítulos más de 190 actores en escena 700 extra 800 soldados del ejército colombiano participando allí en la serie y Pedro Montoya que se convirtió en una figura con un peso tan grande en Colombia que esto no lo digo yo lo cuentan los archivos los políticos se lo llevaban vestido de Simón Bolívar para hacer campaña coronaba reinas de belleza y los campesinos le pedían consejo por los caminos y los campos esto es un poco como decimos en mi país rompió la cinta y siguió corriendo pero bueno también eso hace parte ya del colorido de mi país que da para mucho lo cierto es que para muchos de nosotros los que veíamos en ese entonces esta serie Pedro Montoya era Simón Bolívar ya está Pedro Montoya perdió su identidad es decir mucha gente incluso comentaba que él mismo en su tiempo libre cuando no estaba actuando actuaba y hablaba como Simón Bolívar bueno eso ya es parte de la leyenda pero ¿qué es lo que nos enseña esto? ese poder que tienen los medios esa manera como nos conquistan y como nos seducen ¿qué es esto? esto lo encontré en una tesis encantadora de una historiadora colombiana Estefanía Vega y es el avance de televisión que se publicaba en la revista de televisión que circulaba los viernes semanalmente allí en Colombia Mosquera y Obando vidas encontradas las lanzas de subachoque último capítulo en una emboscada atendida por un grupo de asesinos el general José María Obando es asesinado claro esto es como ¿qué? como un culebrón como el avance de un culebrón ¿está mal? no realmente la gente estaba al siguiente capítulo sentada y atenta porque iban a matar a Mosquera bueno pues aquí viene el último ejemplo ya para terminar porque yo también me he comido unos minutos de más Miguel para tranquilidad tuya Diana Uribe filósofa y periodista no nos gusta la historia no hay seguidores para la historia esta señora ha demostrado que eso no es cierto ella empezó siendo comentarista analista internacional de programas de radio terminó haciendo un programa extraordinario en caracol que lleva muchísimos años en caracol radio que se llama la historia del mundo y que tiene oyentes y seguidores como ustedes no se pueden imaginar esta mujer ¿qué tiene ella de particular? que cuenta la historia tal con tal tranquilidad como si conversáramos tú y yo como si estuviéramos sentados en una cafetería contándonos la historia de alguien que es como se debería contar la historia entonces ¿cuál es la lección que aprendemos de todo esto? ¿cuál es la gran conclusión? no podemos permitir que la custodia que la enseñanza de la historia siga siendo algo propio de la televisión así como no podemos permitir que la televisión eduque a nuestros hijos la televisión no es para educar ni para criar a nadie tampoco es para enseñar historia pero quizás lo que sí podemos aprender de esta serie de ficción histórica y de todas estas personas que trabajan en los medios es que hay una forma de contar la historia de manera interesante para que todos quieran escucharnos para que los chicos se vayan a casa pensando en lo que les han contado para que quieran volver al colegio al día siguiente y que me sigan contando qué más pasó con este personaje tenemos que entender que la historia está hecha o fue protagonizada se ha construido con personas como ustedes y como yo gente de carne y hueso gente con odios con amores con desamores con llantos con histerias con locuras con brillanteces en fin gente como nosotros solamente consiguiendo que solamente si conseguimos que los estudiantes se identifiquen sientan que hay un pedacito de ellos ahí lograremos que se interesen por la historia que vuelvan a enamorarse de la historia tal como lo demuestra lo que pasa con los medios y con las series de ficción histórica no hay historias no hay una historia que no valga la pena lo que pasa es que están mal contadas las historias y eso es en lo que tenemos que enfocarnos y creo que esa es la lección que finalmente nos dejan los medios de comunicación muy buenas tardes quiero dar también las gracias a Casa de América Santiago querido Amparo por la invitación y la verdad es que la exposición de mis compañeros me abre el apetito de poder retomar algunos temas que les he oído con mucha propiedad pero voy a tratar de ceñirme a lo que me he propuesto a conversar con ustedes y en la medida de mis posibilidades haré una pincelada pero lo de la pincelada y lo recalco ha sido mérito de mis compañeros ellos han expuesto pintando a pincel yo ni siquiera un brochazo yo lo voy a dar con spray yo voy a tratar de hablarles de un tema que espero que de alguna manera nos toque a todos nos roce a todos y voy a explicar en primer lugar el título ¿por qué pedagogía del resentido? no quisiera que se entiende una cosa que no es para empezar el título está en diálogo con un libro que leí con muchísimo placer que releo con mucho interés y que considero que es una gran gran obra pedagógica que es un libro del brasileño Paulo Freire que publicó en 1968 y que se titula Pedagogía del oprimido me encanta jugar con los títulos y por eso Pedagogía del resentido juega con Pedagogía del oprimido pero Pedagogía del oprimido es un libro genial es un libro donde Paulo Freire lo que pretendía era hablar de la educación como una manera de humanizar la sociedad ese era el objetivo de Paulo Freire soy además un producto de la educación de los años 70 es decir a mí cuando iba a la escuela cuando iba a la secundaria me hablaban constantemente de la necesidad de tener conciencia crítica esta idea de la conciencia crítica estaba en los libros de Paulo Freire Paulo Freire decía que para poder alcanzar esa humanización era imprescindible pasar de la conciencia mágica a la conciencia ingenua y de la conciencia ingenua a la conciencia crítica una conciencia crítica era aquella que entronizaba en el educando la mirada verdaderamente crítica sobre su situación y las necesidades de su sociedad esa fue la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y ese es un libro que me encantaría que se siguiera leyendo no por lo tanto quisiera que creyeran que el título de esta charla mía es una especie de diatriba o ridiculización de la obra de Freire ni mucho menos a mí lo que me interesa es hablar de la relación de la educación con la ética para tratar de hacer a partir de allí una reflexión que nos interese a todos como ciudadanos de una cultura hispánica es decir que no voy a decir algo que crea que solamente es exclusivo del Perú sino que vivo en Andalucía hace 30 años creo que hay muchas cosas de las que voy a decir ahora que también podrían ser de interés para un ciudadano español ¿cuál es la obra que en términos bibliográficos para mí es la más importante en materia pedagógica? es un clásico de la filosofía griega es La Paideia de Jägger un libro sólido inmenso que está publicado en español por el Fondo de Cultura Económica en La Paideia de Jägger que trata del mundo antiguo del mundo ateniense hay una frase que quiero leerles literalmente dice Jägger que el desarrollo social depende de la conciencia de los valores que rigen la vida humana esta es una frase que me sirve a mí para decir que por desgracia no todas las sociedades se rigen por valores por desgracia hay sociedades que se rigen sobre todo por disvalores o por antivalores y por lo tanto cuando eso ocurre y aplicamos lo que decía Pablo Freire una conciencia crítica tenemos que analizar esto como el entomólogo y mira un bicho en el microscopio es decir que si los valores que rigen una sociedad no son tales de que estamos hablando y aquí es cuando yo creo que la reflexión que vamos a hacer nos concierne a todos cuántas veces en nuestras familias en nuestro entorno se produce una ridiculización de las conductas ejemplares de las conductas que deberían ser elogiables de los comportamientos que deberían ser admirables cuántas veces nos hemos burlado del que trabaja desde el colegio a mí me sorprende mucho que en todos los países de habla hispana exista un equivalente de empollón en el Perú es chancón y seguramente que si repasamos por varios países todos terminarán en un que ya es una manera de darles a estos personajes a mí me llama muchísimo la atención que en nuestra cultura hispánica el mínimo esfuerzo esté bien visto me llama la atención que en nuestra cultura hispánica la mediocridad sea tan tolerable me llama la atención que en nuestra cultura hispánica el éxito sea siempre motivo de sospecha me llama la atención que en nuestra cultura hispánica aquellos que sobresalen y destacan tienen que inmediatamente dar 80.000 explicaciones para poder de alguna manera demostrar que es por méritos propios y no porque hay una influencia ajena no porque hay un trato de favor y no porque hay algún tipo de pasteleo que les permite destacar esto ocurre no en los grandes escenarios ya de la política y de la empresa ocurre en las escuelas cuántos niños llegan a casa diciendo papá mamá yo no quiero tener buenas notas porque quiero tener amigos yo no quiero ser amigo de los profesores quiero tener amigos entre mis compañeros creo que esta es una situación muy cotidiana pero muy cotidiana no solamente en mi país el Perú creo que es muy cotidiana en muchos más lugares del ámbito hispano del que nosotros deberíamos aceptar es decir que los disvalores los antivalores son los que permiten contra lo que quería Paulo Freire que nuestras sociedades se deshumanicen ¿cómo se deshumaniza? con la discriminación ¿cómo se deshumaniza? con el racismo ¿cómo se deshumaniza? con la marginación con todos los abusos que de alguna manera adquieren incluso carta de ciudad cuando en la primera conferencia Miguel nos hablaba de la construcción de las identidades y cómo la figura de los indígenas era utilizada por supuesto iconográficamente yo sé que le habría encantado referirse a la forma como en nuestros países se cobraba el tributo indígena había ciudadanos había seres humanos que tenían que pagar una cantidad al estado por haber nacido indios y ha habido países en la América Hispánica donde ha habido incluso guerras contra las poblaciones indígenas que han sido exterminadas entonces eso es deshumanización no hablar de eso es deshumanización y es fomentar esa marginación ustedes dirán ¿hasta dónde estoy llegando? ¿en qué momento llegaré a lo de la pedagogía del resentido? pues es muy sencillo yo primero tengo que explicarles que si nuestros hijos aprenden a tratar a sus compañeros de esta manera pues obviamente por eso nuestros países a sus países limítrofes a sus comunidades autónomas limítrofes las tratan de la manera que las tratan a los ayuntamientos limítrofes es decir pretendo hacer una reflexión que vaya a lo particular a lo general esta sociedad en donde los antivalores se han consolidado es la sociedad que genera corrupción es la sociedad que genera marginación es la sociedad que genera desigualdad un gran historiador peruano que por cierto admiro y que por cierto considero un hombre eminente se llama Pablo Macera tiene un texto que también voy a leerles literalmente publicado en un libro titulado Las furias y las penas que salió en Lima en 1983 esta es una frase que además no quisiera que quede adscrita solamente a la figura de don Pablo Macera quiero que sea el punto de partida de una reflexión mayor dice así soy un resentido el Perú es un país resentido las clases populares son clases sociales resentidas el resentimiento es una fuente según los filósofos de formación negativa de una moral pero el resentimiento puede ser el fundamento de una formación positiva de una moral revolucionaria este es un país con agravios apagados reflojados detenidos sin solución y sin venganza y que deben ser vengados y resueltos esta frase del historiador peruano Pablo Macera estoy seguro que podría tener validez en muchísimos países del ámbito hispánico probablemente hasta podría suscribirla alguien también aquí en España la idea de que ese resentimiento debe ser una energía debe ser una fuerza y que a partir de allí hay que corregir situaciones del presente aunque tengamos que manipular el pasado y aquí es donde llegamos al tema yo preferiría una foto de Gloria de Miguel yo que no he traído yo que no he traído imágenes no soy tan moderno pero bueno ¿por qué esta frase de Pablo Macera es una frase que quiero que me sirva de enganche para hablar de la historia? porque cuando esta idea del resentimiento por lo menos como constatación llega a los programas de enseñanza de las escuelas o de las universidades nos encontramos con una historia que explica el presente a través del victimismo que escamotea la responsabilidad individual o colectiva de los pueblos para poder entender su situación presente o que siempre atribuye a enemigos extranjeros sus desgracias y sus calamidades podríamos situarnos en cualquier época de la historia y voy a comenzar con América Latina en cualquier época de la historia latinoamericana para empezar a analizar de qué manera siempre hemos encontrado enemigos en el extranjero cuando se analiza la historia de las independencias por ejemplo se habla de lo que fue la dominación colonial se habla de los enemigos que están siempre acechando en el exterior llámese corsarios o llámese incursiones de otras potencias enemigas cuando desde el siglo XX hemos tratado de analizar por qué han fracasado la mayoría de Estados naciones en la construcción de sociedades prósperas siempre están las ideas del imperialismo norteamericano o el imperialismo británico o la herencia colonial yo he sido estudiante de colegio en Lima y de la universidad en el Perú y a mí me enseñaron que somos subdesarrollados porque nos conquistó España si nos hubiera conquistado Inglaterra seríamos una potencia como los Estados Unidos claro nadie nos decía que podíamos ser Nigeria nadie nos decía que podíamos ser también un país del centro de África pero esa era la manera como tanto desde la izquierda como desde la derecha se analizaba nuestro pasado me he tomado la molestia en muchas ocasiones de comparar los relatos los estudios sobre las independencias no solamente del Perú de Bolivia de Colombia de Venezuela de Chile y casi siempre el razonamiento es el mismo ante la ausencia de una digamos burguesía local tiene que llegar la independencia de fuera en el Perú yo lo comprendía perfectamente pero cuando empecé a analizar que pasaba con los países vecinos era el mismo argumento hasta con Venezuela y con Argentina que lideran lo que son los procesos de independencia para todo el subcontinente era la misma argumentación y cuando analizamos para el siglo XX todas las teorías de la dependencia es prácticamente el mismo esquema de argumentación y si hoy nos ponemos a analizar los enemigos son los banqueros son los mercados son las potencias extranjeras jamás miramos nuestra situación jamás hablamos de nuestra propia corrupción jamás hablamos de nuestra propia marginación jamás hablamos de nuestra mediocridad siempre estamos tratando de ver cuál es el ataque que nos viene desde otro lugar por esa razón es que a mí me parece que hablar de una pedagogía del resentido debería servir para reflexionar sobre la forma como nosotros estamos interpretando nuestro presente por casualidad en un contexto de crisis porque hoy en día tenemos una conciencia de la crisis pero probablemente lo que no tenemos son las mismas lecturas de la crisis según el lugar en el que caiga la pregunta de hazme una interpretación sobre por qué estamos cómo estamos casi siempre va a salir la figura victimista la figura del enemigo exterior la figura de que hay algo que escapa de nuestras manos si se lo preguntamos a un peruano a un boliviano a un cubano a un nicaragüense o a un chileno o a un argentino cada uno desde su situación no todos pero habrá sectores muy representativos que apelarán a esta situación que estoy denominando pedagogía del resentido creo que es muy importante no que contemos una historia triunfalista no que contemos una historia que se regodee que esto también es una cosa terrible en un presunto esplendor del pasado sino que tengamos una mirada crítica como quería Pablo Freire que analicemos nuestra historia con una perspectiva y que tratemos de encontrar en la trayectoria en la conducta de nuestras propias sociedades las explicaciones a nuestra situación presente si no nos formulamos preguntas reales jamás podremos obtener respuestas rotundas que de eso es de lo que se trata de que nuestra historia nos dé las respuestas que necesitamos la pedagogía del resentido no es que sea una una paidella que se esté aplicando en de una forma consciente y deliberada en muchos escenarios no es una actitud ante la historia y que se refleja en la educación vivo en en Andalucía desde hace prácticamente 30 años y hay muchísimas razones que me hacen pensar que esta idea por ejemplo de de la pedagogía del resentido está contemplo la vida diaria de de la actualidad española porque es mi país también vivo aquí hace 30 años yo siempre digo patria etimológicamente significa la tierra de los padres la tierra de los hijos no tiene sustantivo ese sustantivo para mí sería España porque es la tierra de de mis hijos entonces cuando yo veo en la serie en la serie de Isabel la Católica veo a Fernando de Aragón veo a Isabel de Castilla y veo detrás dos discursos históricos distintos según en qué comunidad autónoma me sitúo y no creo estar diciendo nada que no pueda ser decodificado por ustedes es decir que en este momento se sigue utilizando la historia de esta manera no hay que irse a Colombia no hay que irse al Perú no hay que irse a América Latina sé que estamos en Casa de América que es la casa de todos los que hablamos el español y si no somos capaces de mirar estos fenómenos con esta perspectiva vamos a salir de aquí pensando hay que ver las cosas que pasan en Colombia hay que ver las cosas que pasan en el Perú no yo creo que de lo que se trata es de que nosotros utilicemos la exposición de Miguel la exposición de Gloria para saber que también aquí estamos construyendo identidades en este momento que también aquí esa televisión está formando a todos nuestros hijos que probablemente en la televisión tienen mucho más tiempo algunos charlatanes que científicos o profesores universitarios y que eso finalmente lo que va a generar es una situación de resentimiento que se va a traducir en esta paideia terrible que debemos combatir porque en lugar de una conciencia de valores lo que tenemos es una conciencia de disvalores o antivalores muchísimas gracias aplausos Gracias.